El taller parece abandonado. Da pena verlo así. Tengo que entrar discretamente. No quiero llamarla a ti. ¿Hola? Todo está cubierto de polvo. Lleva abandonado un tiempo. ¿Qué pasa? Es algo que aún había pertenecido a Alison Blair, pero no sería verdad. Los libros de la ESU de Rick. Iba a clase de noche para poder abrir el taller de día. Era imparable. Alguien se ha dejado la luz. La ID de Roxxon de Ella Sterling. Pero es una foto de Finn. Finn trabajaba con alguien para colarse en Roxxon. Una especie de medicina. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién sería? Esta pared de ladrillo es nueva. Vale. Una habitación secreta. Finn habrá diseñado el equipo de los Underdump. Curioso que los dos nos hayamos puesto máscara. Archivo de vídeo de hace seis meses. Estoy ejecutando carga de prueba. La mitad de enfermos. Y Krieger niega que sea el New Form. Hay que hacerlo esta noche. Déjame. ¿Crees que estamos listos? Deberíamos. Se han adelantado y han empezado. Ya las obras. Envenenar la ciudad para enriquecerse. Unos irresponsables. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que perviertan así mi trabajo. Vale. Descargamos el núcleo y borramos los datos. ¿Estás seguro de que no se puede hacer nada más? No. Pero hay que eliminar también el suministro de reserva de Jersey. Pero sin mí, no tienen ni idea de cómo funciona el New Form. El proyecto estará muerto. Voy a grabarlo. Si sale mal, el vídeo se va directo al Beagle. Perfecto. ¿Salvamos ya a Nueva York? Lista. Hay otro vídeo. ¡Mierda! ¡No se carga! Se habrá estropeado el móvil. Me niego a que esto no nos sirva. Lo prometo, Rick. Intentaron frustrar el proyecto del New Form. Pero algo salió mal. Es la última ubicación del móvil. Si lo rastreara... ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Se invisible, invisible! ¡Vamos! ¡Esta aquí! ¡Que no escape! ¡Se ha camuflado! ¡Eso es nuevo! Verne desaparecer los ha dejado con el culo torcido. Si espero que los francotiradores se calmen, puedo derribarlos desde arriba. ¡Lo podrán! ¡Que se acerque al ordenador! ¿Dónde se ha metido? Ojalá pues habré activado la alarma silenciosa o... Eso le dejará marcar. José, estás muy callado. ¿Sigues con nosotros? ¡Que alguien vaya a verle! Estoy cerca. Voy a ver. ¡Le mataremos! ¡Espira a ti! ¡Más peña! ¡Viene a la fiesta! ¡Hora de la fiesta! ¡Está aquí! ¡No bajéis la guardia! Parece que... Parecen tan buenos cuando están grogues. ¡Cabarro! ¡Que venga alguien! ¡No! ¡Una baja! Vale, volvamos a ese ordenador. Si encuentro el teléfono de Finn, a lo mejor averiguo lo que le pasó a Rick. ¿Por qué se convirtió en Tinkerer? Vale, tengo una ubicación. Debería llamar a Ganky e informarle. ¡Hola! ¿Encontraste algo en el taller de Finn? ¡Sí! Ya sé por qué hace todo eso. Le pasó algo a su hermano. Algo malo. Ah, no. Rick trabajaba en Robson. Dirigía el proyecto del Newform. ¡Vaya! Y parece que el Newform le hizo enfermar. Simon Krieger dice a todo el mundo que es muy seguro. ¡Es mentira! Finn y su hermano intentaron detener el prototipo del reactor y evitar su desarrollo. ¿Qué pasó? No lo sé. Aún. Finn lo grabó todo con su móvil, pero lo perdió en el laboratorio. Voy a recuperarlo. Mira, estoy aquí. Llámame y me necesitas. ¡Marchando! ¡Vale! Supongo que es lo que hay. ¡Voy a por Spiderman! ¡Vamos de un poquillo! ¡Vamos de un poquillo! ¡Vamos de un poquillo! ¡Ya! ¿Y ahora qué, Robson? Laboratorios de Rockson Aquí empezó el proyecto del Newform El móvil de Finn estará por aquí Creo que he encontrado mi entrada Tiene un escudo de alto voltaje ¿Qué le dará corriente? Tengo que desactivarlo ¡Dale! ¡Ya te tengo! Vale Ahora tengo que entrar Si puedo cargar cosas ¿Podré descargarlas también? Al absorber energía me cargué el generador No puedo creer que funcionara Estoy dentro Listo Me estoy colando en un laboratorio lleno de guardias armados Menudas navidades Debería estar en casa Echándome la siesta Jugando a videojuegos Y zampando turrón como si no hubiera ningún mañana ¿Por dónde? Espera ¿He estado yendo en círculos? Está claro que el tío que instaló esto adornó su currículum Me va a salir Moe en el tra... El rastreador situaba el teléfono muy por debajo del nivel del suelo Parece que alguien ha entrado por el sistema de extracción exterior Si son underground, matadlos Si son speed, hermano team, queréis detenerlos Entendido ¿Te hace gracia? Mierda Miles Para ser un flacucho Das fuerte Tío Aaron ¿Tú eres Prowler? Papá tenía un informe sobre ti Lo sé Y supongo que tienes un montón de preguntas Pero ahora tenemos que salir de aquí Te has metido en el sitio equivocado No me iré hasta que tenga lo que vine a buscar Escucha Yo hace tiempo trabajé para Rockson Son tipos peligrosos Si nos pillan aquí Pues ayúdame Testarudo como su padre Vale Vale Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder a un terminal de seguridad Te cuento lo que vea Minas remotas Úsalas si tienes un apuro Y que no te cojan ¿Ves el conducto con el escudo láser? ¿Cómo lo has hecho? Ya he trabajado con sistemas así antes Céntrate Parece un buen momento para probar esas minas ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Hay más apagones? Eso ha sido en Carly Rino se ha cargado una central eléctrica A lo mejor ha afectado a más de un barrio Tenemos que estar atentos Un momento ¡Operímetro! ¿Y qué es lo que estás buscando? Un móvil He rastreado la señal ¿Viene de algún lugar bajo tierra? El punto más bajo del edificio está en la base del silo del reactor Pues allá que voy A dormir Debe de haber un conducto en esa sala Va hasta el laboratorio y al reactor ¿Un reactor de Newform? Es lo que dicen estos planos Sí Eh ¿El Newform que había pedido? Oh Intentamos hacer más Pero Mason no dejó ninguna indicación ¿Y? Bueno He oído que en el incidente del puente Se logró recuperar un contenedor de Newform Si pudiéramos tener acceso a él ¿No crees que Si lo tuviera ¿Te lo daría? Sí, señor Krieger Solo quiero dejar claro Que sin ese contenedor No será imposible cumplir el tiempo ¡Claro! Estoy haciendo todo lo que está en mi mano Para encontrar ese contenedor Aunque ahora mismo Lo que me ayudaría Es que volvieses a tu laboratorio Haz tu trabajo Krieger va a encontrar el reloj ¿Vas a decirme de quién es el móvil que buscas? De Tinker ¿Me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte Debería sentirte honrado Me había retirado y he vuelto por ti No me creo que mi tío sea Prowler Y a mí que mi sobrino arriesgue el cuello por un simple móvil Acabemos con esto Estás cerca del prototipo del reactor Hay que acabar con estos tíos No me gusta estar tan cerca del reactor El último tío que estuvo en este puesto casi ha hecho un pulmón Me pregunto cuánto le cubrirá Atención el barrido Un momento Creo que ¡Atención! ¡Un herido! He oído un ruido ¡Un herido! ¡Esto es muestro! ¡Más fácil que lo que creí! ¡Bien hecho! Gracias El silo está al otro lado de ese escudo Usa ese terminal para abrirla Un momento Hay más laboratorios por la ciudad Con un reactor de Newform en cada uno El Newform enfermó a Rick Tengo que desactivarlos Céntrate Coge el móvil Y sal de arriba Muévete Los de seguridad están al caer El reactor está abajo Alimenta toda la instalación El móvil está debajo Parece que tengo que atravesar ese ventilador Y superar a esos tíos Recuerda lo que te he dicho No dejes que te pillen Comprobaré el perímetro Nada de bajar la guardia Tú, a dormir Ojalá fuese siempre así de fácil Dos horas para el cambio Uno menos Hola, Ganki Solo llamo para saber que no estás herido O, bueno, muerto Gracias Lo cierto es que mi tío está echándome una mano ¿El trabajador del metro? Sí Y resulta que también es Prowler Es una larga historia Espera ¿Prowler? ¿El ladrón ese que va de morado? Ex-ladrón No nos hemos asociado Es algo temporal Tu tío es Prowler ¡Qué pasada, colega! Es la leche Pues sí Tengo que irme, Ganki Luego te cuento ¡Vamos! 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 Vamos! Sigo inspeccionando. ¡Un herido! ¡Tenemos compañía! Otra comprobación del perímetro. Hora de la siesta. ¡Un herido! 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 Tengo que desactivar ese ventilador. ¡Un herido! 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 ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡No mire! ¡Un herido! 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 ¡Atrás! ¡Un herido! ¡Un herido! que hay fuera, pero gigante. ¿Pero qué haces? Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí. ¿Puedes moverte? Sí. Ve por ese pasillo. ¡Vamos! Me siento muy mal ahora mismo. Es como si se destrozara. No puedo. Me siento. El móvil. No puedo. Con la energía. Miles, dime algo. ¿Estás bien? Estoy como si me hubiera caído de un avión. Pero al menos se acabó el reactor. Casi has salido. Me hacía falta ese móvil. ¿Qué voy a hacer ahora? Venga, que no puedo alcanzarte antes que Roxxon. ¡Al suelo! ¡Ahora estás detenido! No debes. Tienen órdenes de cogerte. ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Para estudiarte? ¿Interrogarte? Ni lo sé ni me importa, pero no lo permitas. ¡No! ¡Mierda! ¿Qué? Miles, me acaban de expulsar del sistema. Dame un minuto. Te sacaré de ahí. Ya está. ¡Apuntando! Amoros, antes de que lleguen más. Vaya... Tecnología de camuflaje, guay. ¿Cómo? Funciona. Tú le enviara. Yo la derecha. ¡Marcaos! Esto pinta mal, Mike. Muy mal. No te preocupes. Jodemos con esto. Ah, esto no me preocupa. Pero sí lo que pasará cuando salgamos. Ahora estamos en la lista negra de Krieger. ¡ No la favors! ¡No! 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 ¡Está helido! ¿Esto es tuyo? ¡Tente todavía! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me toques! ¡Viva incompatible! ¡Ya te tengo! ¿Tienes manos? ¡Pues pilla! ¡Vale! ¡El tren está casi aquí! ¡Prepárate! ¡Puedo darlo! ¡Por el agujero, dale! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Sal de aquí, chaval! ¡Detente de inmediato! ¡Borra pared! ¡Vamos! Debes ir con cautela. No te fíes de nadie y no te quites la máscara. Espera a que Roxxon encuentre otro objeto. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinkerer. No me extraña que esto te importe tanto. No es solo por eso. Yo... ...protejo Nueva York, que es mi trabajo. Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spiderman. Ve a ella como amigo. No es lista para eso. Te sorprendería. La gente se idiotiza cuando le importa a alguien. ¡Por la pared! ¡Vamos! Ahora estás siendo un idiota. Si le dijera la verdad... Le dije la verdad a tu padre. Quería que me cubriera. Que se portara... ...como mi hermano. El cambio me repudió. Si me hubiera callado... ...quizá aún tendría familia. Sabes lo que debes hacer. Vale. ¿Debería llamar a Finn? No. Hay tiempo para echar un vistazo a la ciudad. Sí. Miles, ¿sabes cuántos seguidores has conseguido desde que estrenamos la app? Es increíble. He estado haciendo cuentas y ya sé que no quieres publicidad, pero quizá podríamos reconsiderarlo. No. Claro. No, por supuesto que no. Era un comentario. ¿Has encontrado el móvil de Finn? Sí, pero... ...se fundió cuando absorbí la energía de un reactor de Newform. ¿Qué? ¿Y no estás muerto? Me pareció que aguanté allí un minuto. Pero entonces solté toda la energía en una mini explosión. Por suerte, no me cargué el laboratorio. Tío, debo empezar a tomar notas sobre tus nuevos poderes. Y ahora, ¿cuál es el plan? El tío Aaron cree que debería pedirle a Finn entrar en los Underground. Así podría coger el Newform y evitar que lo use para lo que sea. ¡Uh! ¿Mantirle a la cara? Sí... Pero no tengo más pistas. ¿Sabes qué falta? Una lista de pros y de contras. Pues sí, una lista de pros y contras. Tengo que irme, tío. Claro. Suerte. Llámame si me necesitas.